Porque esta va a ser épica Esta va a ser épica Ok, bueno, ¿cómo estás? Amigos, estoy muy bien Y tú, estoy muy contento, la verdad Con el apoyo que me están dando, de verdad Amigos, es increíble, los quiero muchísimo a todos Se está sacando toda la cresta Para ayudarme, amigos, para estar aquí Amigos, 14.996 14.900 Doctora, no se va a encontrar Me cago Amigos 14.000 Pero Chile One Chile One tiene que ser en el día Porque el día empieza en el día Amigos, 14.996 Mañana, 14.00 14.00, mañana, 14.00, vamos 14.00, mañana Por favor Pero eso, esto, esto, espérate No hay sus drive No puedo tirar el sitio, pero ¿sabes por qué creo que hay tanta gente? ¿Por qué? ¿Por qué? Me cago un chiste Por toda la sala Sí, amigo Sí, amigo, eso ayuda muchísimo, de verdad Muchísimas gracias Muchísimas gracias ¿Aquí se pierde aquí? No entiendo nada A la gente La sala Hermano, ando con unas fachas impresionantes Vamos gente, 14.900 suscriptores, amigo Muchísimas gracias Parece que llegamos Sí, sí, llegamos Factory Ian, deja tirar el momento Yo tengo el No, yo, Juan Tengo el El pájaro Así que llegamos Juan, Vera ¿Cómo estamos, amigo? Amigo, en el clan No me quedan espacios Pero cuando me queden Yo aviso Hacemos salida para entrar al clan Muchísimas gracias A todos los que me están viendo Amigo, de verdad Me hace ilusión Poder Poder llegarle A los 15.000 suscriptores De verdad Amigo, esperemos Amigo, por favor Llegamos a los 15.000 Subanme toda la historia de que llegamos Es lo único que les pido Esto va a ser una fiesta de todos Así que cada vez vamos a estar más cerca De los que hicimos Ahora te voy a poder mostrar la que chula Ah, asqueroso ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Qué verga! ¡Vamos gente! ¡Vamos gente! ¡Alex, ya lo mataron! ¡No te lo puedo creer! ¡No, ya lo mataron! ¡Alex, párate! ¿Lo alcanzan a parar? Yo no Yo no Se la paró No, lo reman No, o sea que lo mataron ¡Me fueron cuatro por atrás, chicos! Lo mataron a la mierda No, lo alcancé Y estás re lejos, amigo Vamos, no importa, Alex Aquí te vamos a vengar Alex, vamos a ganar esta sala Te juro que apenas caí Me fueron cuatro por atrás No, amigo Por favor No, amigo La encerración Total F mayúscula F mayúscula Vamos gente Vamos gente Esperemos llegar a los 15.000 Amigo Esta sala Esta sala es épica Amigo Muchísimas gracias De verdad Bien, cachate que no se toque ¿Qué, qué? Bueno Pusieron municiones limitadas ¿No? ¿Estás tú ilimitada? Mira cómo están poniendo luz Vamos, vamos, vamos gente Vamos gente Bien, ven Férate conmigo Y lo ganamos en una esquina Contigo paredes Déjame correr Déjame correr Déjame correr Que tengo mucha gente Que me está persiguiendo No, espérate Ya me están persiguiendo Dios ¿Cuándo pones con el pingüino? No, ya me están persiguiendo Vamos gente ¿Dónde nos ganamos? Vamos gente Sala de 15.000 Sala de 15.000 Sala de 15.000 Sala de 15.000 Suscriptores Amigos Vamos a llegar Vamos Sala de 15.000 Suscriptores Gente Sala de 15.000 Suscriptores Amigos Estoy emocionadísimo Muchísimas gracias A toda gente De verdad Muchísimas gracias Por compartir Muchísimas gracias Por creer en esto Y nada amigo Por confiar en mí En la gente Del canal En todo amigo De verdad Muchísimas gracias Ya vamos por los 15 Good Estoy muy muy contento Gente De los 15 Para arriba Amigo De los 15 Para arriba Vamos 12 horas Ay no 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 Mira todos Que me siguen Mira como son Pero me estoy encerrando ¿Quién? Mi teléfono está petado ¿Quién? ¿Las paré La gente Amigo 2 horas Amigo Es un youtuber Muy reconocido Cristian Amigo Suscribiendo A ese amigo Y estando acá En los directos Nada más Muchísimas gracias Muchísimas gracias Amigo Por ayudarme De verdad Bueno me voy Gracias por tu directo Porque te veré Siempre Muchísimas gracias Cristian Recuerda Mañana 10 de la noche Hora de Chile Dios Dejeme Debir Seguirme Mancos Más Dejeme Vamos equipo Están buenas las tablas Los locos Uy le pegué 110 Bichu ven esta esquina Bichu La esquina Le puse 110 amigo De cabeza Alguien mataron Y no se vio una mierda Amigo No Más Amigo Si jugamos Simotis Simotis está muy difícil Igual Amigo Simotis está demasiado difícil Igual Bueno Vamos 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 Con katana creo que le dieron Creo que se bajó Que horas en Chile Son las 3 No No tengo una con nada Las 3 Las 3 Déjenme tranquilo Déjenme tranquilo Y en casa donde estamos Nosotros te dejamos pillados Están abajo No Bueno Me pegaron Voy a correr realmente Para curarme Tengo que correr como 200 segundos A mi Tengo que correr como 200 segundos ¿Tení otra pareja El clubicho? Sí Bueno Es que No me está sacando Me corre Corro a la mierda Dime Dime Sala de 15.000 subs Amigos Muchísimas gracias A todos De verdad Muchísimas gracias A todos Amigos Vamos Vamos Ya ya Corre Ya ya Corre Abre la puerta No No Estoy a la mitad Estoy a la mitad Ya Abre 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 Rápido Abre Rápido Abre Rápido Abre Ya Cierra 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 Hay uno Se mete uno Se mete uno Se mete uno Se mete uno No No Vamos Vamos equipo A ver Déjenme subir ahí arriba No Tienen su pared Tienen su pared Ya ya Listo A ver Bicho Dale una pared Tengo alián Toma 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 Ya Déjame subir Déjame subir Déjame subir Déjame subir Bien Entra Intente colocar pared Sube acá abajo Porfa Agáchate Agáchate Ya ¿Y si se suben Todo acá? No Se pueden Ah A ver No alcanzan No alcanzan ¿Quién tiene Estas paredes blancas? A ver Saca una A ver Si me puedo Seguir Para allá No No Es que te van Te van A pillarte Se los quieren Puro matar Cállera Están subiendo Acá va Bien Bicho Tengo una Carriba Tengo una Carriba Están rompiendo La pared A ¿Qué pasó? Ah Alguien está Disparando Alguien está Disparando Abajo Para Para Los lados Para Los lados Iden ¿Qué ha Puso Para Los lados? Se tapee ahí Sí, sí Por si acá Sí, sí Caminen Agachado Caminen Agachado Y ahí la cambié Listo 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 Pero Y si estamos Acá arriba En ese ramo No creo que vengan Así Ah Pero el bicho Va acá abajo Nico Mi escuadra Cayó en Mars Electric No Pero ¿Por qué? No Ya me tiró ¿Por qué van detrás de suyo? No Están disparando Amigo Mira, mira Nos quieren sacar Ah Qué pesados Amigo Uy Su Está uno arriba Nosotros Está uno arriba Nosotros Yo si Ya estamos Todos Cudiados Aquí Qué asco Se cayó Mira, se cayó Saltó Se cayó La mierda Vamos 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 Equipo A ver Las caíban Tienen T4 Bueno, Alex Vamos 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 Pásate Para la otra esquina De acá F mayúscula Amigo No, yo me voy por acá Yo me voy por acá Yo me voy por acá No, mancos Listo Bueno, Ian Weón Me pegaron re fuerte Ah, no Todo está Todo está contando Con Scar Amigo Uy, se cayó No, no Ian Pégate una Correa Dos a Envolta Acá Donde estoy Yo No, caí Ian Corre Ian Corre Para atrás Voy, voy, voy Voy, voy Voy, voy Uy, me pegué En el aire Weón Déjame entrar Déjame entrar No, ya no me dejaste A la mierda Vienen toda la gente Acá Weón No, no, me tengo que ir Me tengo que ir Vamos, vamos, vamos Amigo, por qué Hay otros que corren muy rápido No entiendo nada Bien, bien Bien, bien Esperate, voy a correr Voy a correr en el círculo Voy a correr en el círculo Voy a correr en el círculo Uy, mataron a la toby Jajajaja Weón Qué mierda Bueno, ahí hay alguien en el monster Miren en el monster Bueno, acá da lo mismo No tengo Tengo que curarme Si bajo me van a matar Amigo con esa mierda Me cago en todo Ayuda Ayuda, gente Buenísima, Kevin Muchísimas gracias, amigo Eh, ya no sé Ah, me pudro Fuera, bicho Fuera, bicho Sube, sube, sube Espérame, déjame poner una atrás Y ahora sí Espérame Ya, bien Buena, buena Listo, listo Ya, listo Ten cuidado Porque abajo están con arma Weón Está lleno de mina Está lleno de mina Abajo Mira, mira, mira Está lleno de mina Weón Está la mea cagada Qué verga Vi Chibi ¿Te caíste? Dios No, me caí con cheto Vale No Está lleno Tírate Me caí en la mina Me caí en la mina Weón Qué mala suerte ¿Me están repatando? Sí Qué mala suerte, amigo Qué mala suerte, hueón 7 likes y llegamos a los 200 Histórico Muchísimas gracias, gente Por tanto, tanto cariño Vaya 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 Benito ¿Cómo estamos, amigo? Jonathan, ¿cómo estamos? Primer amigo caído Esperen que sí Esperen que sí Esperen que sí Vamos a pasar a la vida 60 personas en YouTube, amigo Agil Cuidado Sí, te están pegando Y ahí te estoy viendo Y ahí te estoy viendo Mira, mira Voy a salir Y mira Mira, mira Tan, tan, tan Ve, ve, ve Tú puedes Tú puedes Tú puedes Yo soy el hijo Perdido de Mike Tyson Voy a contratar una escuadra, güey Uy, le pegaste 110 Buena, buena, buena Buena, buena, buena Y voy a Buena, buena, buena Bichas contra 4 Bichas contra 4, amigo Vamos, vamos Tú puedes Tan, 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 tan Tan, tan Uy, ¿se cayó uno? En vida Mira, mira Mira cómo corren Mira cómo corren Se cayó uno Vamos, vamos, vamos Y el Abus El Abus está todo encerrado Le sacaron la chucha con la ¿Te pegaron con Aka? No, bueno ¿Con qué te pegaron? Sí Qué mal Yo estoy pecando Me va a Con botar un lebrillo Último F5 Veamos Faltaron 4 suscriptores, amigo Para llegar a los 15.000 Esperemos Ya sé Ya sé Mi multicuenta Esperemos 15.000 Un suscriptor, amigo Muchísimas gracias Por tanto, cariño De verdad Muchísimas Gracias, amigo 15.000 15.000 15.000 Amigo Voy a mostrarles Porque Bueno, aquí todavía No se va a actualizar En el En el coso Pero Muchísimas gracias 15.000 Un suscriptor Voy a Vamos a ponerlo En el mod estudio Y voy a mostrarles En la pantalla Qué lindo, amigo Qué lindo, amigo Muchísimas gracias De verdad Muchísimas gracias A todos Ian ¿Para mañana? Ian ¿Para mañana? Voy a tenerte una sorpresa Con los cabros del clan Upa, upa, upa Muchísimas gracias, amigo De verdad De verdad No te vamos a decir De nada De verdad Gracias a usted, amigo De verdad Muchas gracias a usted Apure, te abrí Ahí sale mi contador Mi contador oficial De mis estadísticas Ahí se la manda, gente Ahí está Estadísticas del canal Ahí tenemos, amigo No sé dónde poner esto Muchísimas Muchísimas gracias, gente 15.000 Un suscriptor Así que Amigo De verdad Muchísimas gracias Por hacer crecer el proyecto Por hacer crecer el canal Y nada, amigo Todo el apoyo Que estamos teniendo ahora Es brutal, amigo Es brutal, amigo Es brutal Nada Muchísimas gracias, amigo De verdad Supongo que esto No va a quedar Yo puedo Ay, ay, ay Muchísimas gracias, amigo 15.000 Un suscriptor De verdad Gracias a todos, amigo Los que están detrás De esto, amigo De verdad De verdad A los chiquillos A los chiquillos A los chiquillos del clan Y todo Que siempre Siempre están detrás De cómo mueven el directo De que haga esto Y que haga esto Y que haga esto Ayudarme a mejorar También Y nada, amigo Muchísimas gracias Muchísimas gracias, mi gente 15.000 Un suscriptor En el canal Muchísimas gracias De verdad Es increíble Es increíble Lo que está pasando Increíble Increíble, amigo Me siento demasiado feliz Y demasiado contento Con ustedes Que al final Ustedes están detrás De todo esto Son mi comunidad Son la comunidad Que viene La gente que se quiere unir Y nada, amigo Muchísimas gracias Muchísimas, muchísimas gracias O sea, de verdad Gracias por los 15.000, amigo Gracias por los 15.000 suscriptores Seba Monroy ¿Cómo estamos, amigo? Muchísimas gracias Bienvenida, amigo Gracias por unirte Un duro Muchísimas gracias Me hizo un amiguito Cuando caí Donde saqué este teclito Después de 6 meses Que estoy por fin Al fin, pipe Al fin llegamos, amigo Amigo, hay alguien Que me mató con Scar Sí, sí, vimos, amigo Y ayer y hoy Explotaron a sus crisis Amigo, es increíble Vanina ¿Cómo estás? Bienvenida Y no sé si jugar Stumble, la verdad Llegamos a los 200 likes Muchísimas gracias, gente De verdad Muchísimas gracias Por todo su cañón Los de Facebook También, Ramiro Bienvenido, gosito ¿Qué onda? Ahora me di vuelvo Y vais a ser buenísimo, amigo Eh, Jan Sí, sí Hay más salitas Hay más salitas Eh, 200 likes Muchísimas gracias, amigo Jan, porque abajo de tu cámara Se ve bugeado Jan, todas estas salitas Fueron que había Sabía que algo No vamos a ganar No, amigo Muchísimas gracias, Bicho De verdad te pasaste Jan, abajo Abajo de tu cámara Se ve bugeado Se pasó bien, ¿no? Abajo de mi cámara Se ve bugeado Ah, así se ve bugeado Espérate esto Ahí está Es porque estoy viendo Las salitas Tiene que ser Tiene que ser así, mire Así, ahí sí Y sacaron Gracias, gracias La hueá Sacaron la hueá de moto Y me tiró Tengo Tengo que, bueno Tienen que poner Captura de ventana No hay pantalla Pero bueno Muchísimas gracias, amigo Oye Directo al chat A ver qué responde ¿Han pasado bien Con las salas? Yo creo que sí Chat Le gustaron estar Bien con las salas Estuvieron Están como Raquel, ¿cómo estamos? Le gustaron jugar Hoy día salitas, amigo Ayer Subimos a Heroic Con duele de escuadras Y Nada, amigo Dele gracias al Vixion, amigo Hoy día Vixion Se auspició Nico también se auspició Con salitas Así que muchas gracias A ellos dos Y nada, amigo Llegamos a los 15.000 De verdad Están re buenas las salas Buenísima, amigo Buenísima Qué buena, amigo Que todo el esfuerzo De todos Chile va a pasar Pack de uñas Ando en busca de mi amigo Te dono o no hace falta Amigo gringo Muchísimas gracias Por tu donación Muchísimas gracias, amigo De verdad Valoro mucho Valoro mucho Sus donaciones Muchísimas gracias, amigo Te dono o no hace falta Amigo Es a tu juicio, amigo Si me quieres donar Será muy bien recibió Aquí, amigo Será muy bien recibió Antti Por supuesto, amigo Bienvenido Ana Laura ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Juan, Vera Ayer te empecé a seguir Y ya somos amigos Qué buena Qué buena Bienvenido a todo, amigo Estoy en listo Buenísima Michael ¿Posabes? Obvio que sí, amigo Piso ¿Me invitas? Por supuesto, amigo Sofi ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Y... Ian, escucha Es youtuber Por supuesto ¿Qué cosa, Raquel? Ian El loco que me está matando con arma Voy a dejar que me mate Para abonearlo de las salas permanentes Vale Sí, sí Para saber Para saber Para saber Para saber Mátame, Juan Mátame 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 Mira, ahí pone Mina Bicho 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 ¿Me paráis? Ven a pararme Ah Enfraig Enfraig Bueno, amigo Ya Rápidamente Sácalas por el gloom Sí, Pablito ¿Pero qué le íbamos a hacer, amigo? Gringo Muchísimas gracias, amigo Gracias por esas donaciones De verdad, amigo Te pasas muchísimo Gracias, amigo Descarga experimentar A mi comprado No Qué paja Ah, no, Laura ¿Cómo estamos? Estamos todo bien Bienvenida Todo bien Ven, Jamin, bravo ¿Qué onda, bro? Pipe, son las 3 de la mañana Y tenemos más de 50 personas Viendo Procedo Y en Facebook Es porque somos 5 más Así que tengo 60 personas 61 Ah, vale, vale MR Caca Ya Bien Muchísimas gracias, amigo Ya Tengo que hacer el PvP Con el Blizzshot Así que sí Sí, jugamos el PvP Te lo mereces Pero Invita a todos Invita a todos Por favor Un Stumble Guys Vamos a jugar Vamos a jugar Una sala con el Víctor Felicitaciones Por los 15 Muchísimas gracias, amigo Esta victoria es de ustedes También La verdad Que están siempre conmigo Oye, me regalas el pase Amigos, ni siquiera Yo tengo para mí El pase 20 millones ¿Te lo envió? ¿Qué, qué, qué? ¿Te envió el pase? ¿Me lo dices en serio? ¿No? Claro que sí Bueno Amigos, eso lo ven ustedes Yo Yo se los juro Que Soy feliz con ustedes Me hacen muy feliz Me hacen muy feliz Muchísimas gracias Pablito Bienvenido ¿Puedo jugar el PvP? Amigos, vamos a jugar Uno de uno con el Bigshot ¿Qué cosa, Bigshot? ¿Te puedo proponer algo? Mira, ¿te parece si jugamos el PvP Y después me rasgo con unas 6 salas más? Sofía Cruel Dale, dale Dale, dale Sigamos Mira, yo creo que podemos hacer un Después del PvP Una o dos más Porque igual es tarde Mañana hay directo Sí, mañana hay directo Mañana hay directo Mañana hay directo Se está plegú Se termina Ya, espérate, espérate Mira, hacemos lo siguiente Jugamos el PvP Jugamos la última sala Y jugamos unas partidas de Stumbleguys ¿Les parece? Dale Y mañana voy a dejar Como cuatro pal directo Es que era tu clan Mi clan se llama Buya Pero ahora se llama Smasher No sé Pero es Buya